Por estos días se efectúa en el Consejo Municipal el tercer periodo de sesiones ordinarias del 2022 y uno de los temas recientes de los que se ha hablado es el proyecto de acuerdo 021, donde se gusta comprometer vigencias futuras para nuevas estrategias en Río Negro. Acá en el Consejo Municipal un nuevo periodo de sesiones ordinarias, el último, el tercer periodo de sesiones ordinarias, el cual venimos debatiendo proyectos de acuerdo importantes para la comunidad, también venimos haciendo el control político que se debe hacer por las varias dependencias de la Alcaldía Municipal y los entes descentralizados. Hoy en un proyecto de acuerdo 021, ambientación de vigencias futuras ordinarias, el cual comprende un tema de seguridad y un tema de educación. En el tema de la Secretaría de Educación es fortalecer el sistema alimentario de nuestro municipio de Río Negro, el cual viene suministrando desde la empresa Nutriceres a 17.500 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas oficiales del municipio de Río Negro. También tenemos el ítem ahí en estas vigencias futuras, un mantenimiento de unas instituciones educativas, el cual hoy también lo ambientaron en el proyecto de acuerdo. En el tema de seguridad y gobierno que lo hacía el secretario de Gobierno, Carlos Andrés García, hacemos un tema de fortalecimiento en las tecnologías del CMC. En este debate han estado presentes los secretarios de Educación, Gobierno y Hacienda, quienes responden a las inquietudes de los concejales para que en futuras sesiones se pueda o no autorizar los recursos. Es un cumplimiento y un fortalecimiento al tema de la educación en el municipio de Río Negro, al tema de alimentación, en donde se le da también cumplimiento a unos sectores del municipio de Río Negro. También pidieron claridad en la planificación presupuestal y tal cual se le da desde la parte de la Secretaría de Hacienda, la doctora Laura Marulanda, le da claridad a los concejales que hacen las respuestas, que hacen las preguntas correspondientes al debate de hoy. Entonces, votar estos proyectos de acuerdo, venirlos a ambientar al Consejo Municipal, es importante para que tengan conocimiento de todo lo bueno que pasa en nuestro municipio. Fortalecer la alimentación escolar, la seguridad a través de los equipos del CMC y mantener los colegios en Río Negro en óptimas condiciones, son los propósitos del proyecto de acuerdo 021.